De vuelta y gracias aquí en Radio Fórmula. Y bueno, vamos con la presentación del gobernador Mauricio Vila, hoy temprano en la mañanera, 7.21 aproximadamente de la mañana. El presidente, el observador, lo presentó, dijo, aquí está con nosotros el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Vamos a abordar el tema del Tren Maya en el tramo 3, del cual, como bien comentaba Juan Pablo, promete inaugurarlo el 20, 21 de diciembre de este mismo año. Y ahí le pidió a Vila que también, pues, hiciera su presentación sobre los convenios, apoyos mutuos que tiene el Estado y la Federación. En Yucatán, desde el primer momento hemos apoyado el proyecto del Tren Maya, porque sin duda para nosotros el tener la oportunidad de tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los millones de turistas que llegan a Cancún y la Riviera Maya, sin duda nos va a generar desarrollo económico y nos va a dejar empleo. La ruta del Tren Maya, pues, para nosotros hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque la primera parada viniendo de Cancún es Valladolid, que es Pueblo Mágico, luego Chichen Itza, que por supuesto es una zona arqueológica patrimonio de la humanidad, luego en Izamal, que es Pueblo Mágico, la estación de Mérida, la de Humán, y Mashcanú, que junto con Calquini son las estaciones más cercanas a lo que es la zona arqueológica de Uxmal. En la ciudad de Mérida, bueno, en Yucatán, estamos haciendo un nuevo sistema de transporte público que se llama el Baibén, que es un sistema de transporte que es amigable con el medio ambiente, pero especialmente amigable con las personas. Y una de las vertientes es el Yetran, que es un vehículo que tiene todas las bondades de un tranvía, pero toda la flexibilidad de un autobús. Este vehículo hoy solo está funcionando en algunas ciudades de Europa, va a ser primero en su tipo en toda Latinoamérica y también va a ser la primera ruta eléctrica de todo el sureste del país. Este vehículo nos va a permitir enlazar dos municipios de la zona metropolitana de Mérida, Humán y Canacín, que son los que todos los días meten más gente a la ciudad de Mérida, además de 140 colonias de Mérida. Esta es la ruta que va a seguir, esta es una inversión de más o menos 2.820 millones de pesos, donde el gobierno del estado va a estar poniendo el 61% de los recursos, el gobierno federal a través de Banobras, el 23% de los recursos, y la iniciativa privada el 16%. Son tres rutas principales que va a tener el Yetran, la primera del centro de la ciudad, pasando por el Parque de la Plancha, hasta la Facultad de Ingeniería de la Guadi. Siguiente, por favor. Del centro de la ciudad de Mérida, al municipio de Canacín, que es el segundo municipio más grande de Yucatán. Siguiente, un ramal que sale a la estación del Tren Maya, que está en Tella, para poder traer a los pasajeros del tren, que lleguen a la estación de Tella, al Gran Parque de la Plancha. Y siguiente, por favor. Del centro de la ciudad de Mérida a Humán, y en la parte de atrás de Humán, que es Pochila, es donde estará la estación del Tren Maya. Entonces, nos permite perfectamente traer a la gente de la estación del Tren Maya, y por supuesto, también conectar lo que es el municipio de Humán. De nueva cuenta, agradecer el trabajo de manera coordinada y respetuoso que desarrollamos cada quien en el ámbito de las facultades que nos da la ley, y por supuesto que desde Yucatán, muy contentos de poder poner nuestro granito de arena para que a las y los yucatecos les vaya mejor, pero también para que a México le vaya mejor. Obras que se estarían realizando en Yucatán en conjunto con el gobierno federal, habló de zonas arqueológicas, el tema del gas natural, el Gran Parque de la Plancha, y el proyecto del calado en progreso. De las 21 zonas arqueológicas que se van a invertir en todo el tramo, en todo el Tren Maya, 10 están en Yucatán, con lo cual se van a estar mejorando las zonas arqueológicas y los centros de visitantes. Por otro lado, también son casi 600 millones de pesos de obras que ha hecho Sedatu en los municipios en los que atraviesa el Tren Maya en Yucatán, obras importantes, como por ejemplo, la renovación del Centro Histórico de Izamá, la renovación del parque, la plaza principal, la construcción del museo de sitio de Tinún, así como también, por ejemplo, el paradero turístico de Saquí en Valladolid, solamente por mencionar algunas. Con el apoyo del presidente y de la Secretaría de la Defensa, se está construyendo, como ya se mencionó, el Gran Parque de la Plancha. Este parque, pues además de ser un gran espacio de convivencia familiar para las y los yucatecos, de ser un pulmón también dentro del centro de la ciudad, pues se va a convertir también en un atractivo turístico. Como ya se mencionó, pues va a tener un anfiteatro para diez mil personas, lago con fuente, mercado gastronómico, áreas de juegos para niños de todas las edades, un andador techado que va a recorrer todo el parque y por supuesto también la estación del Yetran. Y el tema del gas natural que con esta inversión que ya explicó muy bien el director de la CFE, pues se cierra una brecha, ¿no?, que hay entre el sureste del país y el centro y el norte, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de que los estados del norte crecen, los estados del Bajío y que los del sureste no, pero también esto se ha dado a lo largo de los años por una falta de desigualdad en infraestructura. Para nosotros hoy el tener gas natural, esto estamos en el año dos mil veintitrés, seguramente esta obra va a terminarse en el año dos mil veinticuatro, cuando por ejemplo en el estado de Nuevo León tienen gas natural desde mil novecientos cuarenta, pues habla de esa brecha que hoy se está cerrando. Para nosotros el que hoy las centrales termoeléctricas que existen en Yucatán y las nuevas puedan trabajar con gas natural, pues a mediano plazo van a ser que las tarifas de energía eléctrica que pagamos las y los yucatecos en nuestras casas, en nuestros negocios, bajen, con lo cual podamos ser también mucho más competitivos, porque hoy nos pasa mucho que cuando quieren venir las grandes empresas nacionales o extranjeras, les gusta mucho el sureste del país, les gusta mucho Mérida, Alcaldía de Vida, la seguridad, pero cuando se habla de costos de producción y los costos de energía, muchas veces nos quedamos fuera de la jugada por no tener esto. Así que sin duda este es un gran proyecto que le viene a dar viabilidad al estado de Yucatán para los próximos años. Agradecer el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Marina, donde estamos ya en el proceso de que nos den una sesión de derechos para poder hacer la ampliación del puerto de progreso, donde se van a estar haciendo 40 hectáreas adicionales en el mar, además de que se estaría ampliando el calado y el ancho del canal de navegación, con lo cual podríamos tener barcos de carga más grande que nos ayuden a mejorar nuestra competitividad y también que los cruceros que hoy llegan a Yucatán ya en gran número también podamos estar recibiendo cruceros más grandes y también podamos mejorar la afluencia turística.